de esto a esto otro con un solo programa y moviendo cuatro deslizadores parece increíble pero no lo es mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar aunque no lo creas la imagen que acabas de ver ha sido apilada y procesada de forma súper rápida con un solo software nebul y en este vídeo voy a enseñarte cómo lo he hecho en otros vídeos del canal ya te enseñado algunas de las múltiples utilidades que tienen e bulb como por ejemplo la creación de fotografías circumpolares con efecto suavizado y eliminación de aviones y satélites apilados increíbles de la vía láctea impactantes fotografías de lluvias de estrellas e incluso la reducción de la contaminación lumínica hasta el punto de conseguir hacer visible la vía láctea en plena ciudad por cierto a través del enlace que puedes encontrar en el primer comentario y en la descripción de este vídeo puedes solicitar tu versión de prueba de nebul para que puedas probar por ti mismo todas estas herramientas sin soltar ni un euro hasta que decidas finalmente si este software va contigo o no pues bien todas estas herramientas que te acabo de decir están principalmente dirigidas al mundo de la fotografía nocturna es decir nuestra cámara directamente sobre el trípode pero y si tenemos una montura star tracker y estamos empezando a jugar con las distancias focales largas en fotografía nocturna y si estamos empezando a coquetear con el mundo de la astrofotografía de cielo profundo que puede hacer nebulb con este tipo de imágenes vamos a echarle un vistazo en el ordenador pues aquí estamos con nebulb abierto y para hacer esta prueba vamos a utilizar material de primera calidad y es que vamos a ver las funciones que tiene bull procesando este tipo de imágenes con un encuadre de la región de raw o fuchi que fotografía desde los privilegiados cielos de calar alto y cómo vamos a tratar este material con nebul pues lo primero de todo siempre que trabajamos con nebul es crear un nuevo proyecto para esto nos venimos a archivo nuevo proyecto una vez que tenemos el proyecto abierto vamos a cargar las imágenes para esto nos venimos aquí a importar imágenes y pinchamos en este botón de aquí y estas son las imágenes con las que vamos a trabajar todas estas imágenes que tengo aquí son exactamente el mismo encuadre de la región de raw o fuchi una de las regiones más bonitas del cielo nocturno de verano en el hemisferio norte todo esto son imágenes light así que lo único que tengo que hacer es seleccionar las todas y abrirlas como siempre que trabajamos con nebulb nos va a seleccionar la imagen central que es esta de aquí como puedes ver tenemos 72 imágenes lo que nos da un tiempo total de integración de una hora y 13 minutos y esta de aquí sería la imagen central en apilados de otro tipo podríamos seleccionar exactamente el tipo de encuadre que queremos o la posición del cielo que queremos que tenga el resultado final en este caso no tiene ningún sentido tocarlo porque todas las imágenes tienen exactamente el mismo encuadre así que este va a ser el apilado que vamos a tener y como vas a ver apilar cielo profundo con nebul es extremadamente sencillo y es que en este tipo de imágenes ni siquiera tenemos que realizar una selección del cielo porque todo lo que tenemos en la imagen es cielo así que lo único que tendríamos que hacer sería venirnos a la parte superior derecha donde tenemos la configuración del apilado y decirle qué tipo de apilado queremos si pulsamos aquí en el desplegable fíjate que tenemos una opción que pone espacio profundo si la seleccionamos lo único que nos activa es la captura con star tracker es decir en estas imágenes no se va a ir desplazando el cielo no se va a ir moviendo el cielo sino que el encuadre es el mismo nos desactiva el resto de funcionalidades dentro de la configuración del apilado porque no nos hacen falta y tan sencillo como esto solamente nos quedaría guardar el proyecto guardar al proyecto como y simplemente tenemos que pulsar aquí ejecutar el apilado de imágenes como te acabo de decir en este tipo de imágenes no necesitamos seleccionar el cielo por eso nos sale este aviso dice toda la imagen se considerará cielo porque no se ha definido ninguna máscara efectivamente esto es así así que le decimos que sí que continúe de todos modos y ahora lo que nos va a pedir es una carpeta de archivos temporales creamos una carpeta donde nosotros consideremos donde va a guardar todos los temporales generados durante el apilado y tan sencillo como esto el software se va a poner apilar y lo único que tenemos que esperar es hasta que termine para ver el resultado final y una vez que nebulb termina de apilar nos va a mostrar algo parecido a esto como puedes ver aquí abajo en el desplegable tenemos las diferentes opciones y en el caso de otro tipo de apilados como circun polares star trails lluvias de estrellas aquí tendríamos una serie de imágenes apiladas en las que podríamos ir seleccionando solamente el apilado del cielo el apilado del cielo y del suelo etcétera pero en este caso como te he dicho es un apilado realmente muy sencillo lo único que hemos hecho ha sido activar la captura con star tracker y como puedes ver lo único que ha hecho ha sido alinear las estrellas y apilar las imágenes tan sencillo como eso y viendo esta imagen puede que estés pensando la imagen original se veía mejor que esto por aquí tenemos la imagen original y por aquí tenemos el apilado bueno lo primero a lo que tenemos que prestar atención es que el apilado fíjate que está totalmente libre de ruido mientras que la imagen original sí que tenemos algo de ruido se puede ver todo ese grano que tiene la imagen que si bien es cierto que la cámara que utilice la sony a 6600 no saca una gran cantidad de ruido bueno pues ese ruido está ahí al apilar ese ruido como puedes ver desaparece por completo pero lo más importante de apilar imágenes en astrofotografía es que nos acumula nos apila la señal de las nebulosidades y del fondo del cielo que tenemos y aunque esta imagen la veas así muy plana te aseguro que tiene una gran cantidad de información así que vamos a ver lo que puede hacer nebul procesando esta astrofotografía simplemente con las herramientas que tenemos aquí con los deslizadores que tenemos aquí hasta qué punto este programa será capaz de revelar todas esas nebulosidades bueno pues vamos a verlo lo primero que voy a hacer va a ser subir un poquito la exposición ahí está fíjate como esas nebulosidades ya empiezan a aflorar aquí estos tonos azules estos tonos rojizos vamos a ver qué más podemos conseguir voy a tocar un poquito los blancos las altas luces esto al final es mucho prueba y error e ir probando lo que conseguimos con cada deslizador voy a subir un poquito los blancos bajar las altas luces voy a bajar los negros para conseguir un mejor contraste las sombras las voy a dejar y voy a subir el contraste voy a bajar un poquito la exposición y voy a subir la saturación vale ya voy consiguiendo más color en esas nebulosidades bien no va mal encaminada la cosa vamos a ver qué más podemos conseguir el módulo de contaminación lumínica este módulo es súper potente en nebul porque no solamente nos permite eliminar casi por completo la contaminación lumínica y conseguir realmente fotografiar estructuras como la vía láctea desde ciudades sino que en imágenes como estas en las que tenemos este velo que tenemos delante de la imagen fíjate lo que vamos a poder hacer si yo esto de aquí el método lo cambio ha avanzado la adaptabilidad la bajo al mínimo y la densidad la bajo ahora me vengo aquí a reducción en eliminación y fíjate lo que vamos a conseguir lo que tenemos que ir haciendo es ser muy suaves y fíjate cómo van saliendo las nebulosidades básicamente bajando la adaptabilidad al mínimo bajando la densidad subiendo ligeramente la ganancia y trabajando la uniformidad fíjate cómo poco a poco podemos ir eliminando ese velo que cubría la fotografía y fíjate la cantidad de estructuras que están saliendo en la fotografía realmente es impresionante tenemos estas nebulosas de color azul nebulosas de color amarillo tenemos aquí estas nebulosidades de color rojo fíjate que aquí tenemos está aquí está aquí que son muy difíciles de sacar con cámaras sin modificar la cámara que yo utilice es una cámara sin modificar podemos subir un poquito más la saturación y realmente impresionante vamos a seguir avanzando vamos al módulo de cielo y vamos a ver si podemos reducir un poquito el tamaño de las estrellas para que afloren todavía más esas nebulosidades para que se vean más vamos a subir este deslizador para que las estrellas se hagan más pequeñitas más o menos por ahí el resplandor no lo voy a tocar porque el resplandor lo que hace es que las estrellas más brillantes nos hace ese efecto a lo alrededor que a mí personalmente no me gustan este tipo de fotografías así que lo voy a quitar y vamos a suavizar el efecto ahí está fíjate como toda esa maraña de estrellitas que se ven por el fondo se ha mitigado y ahora las nebulosidades se ven mucho mejor y con esto ya prácticamente la fotografía la tendríamos ya por aquí del resto de módulos que tenemos tenemos los objetos voladores que en este caso en esta fotografía no serían de aplicación fusionar que tampoco sería de aplicación y transformar que tampoco y fíjate qué potente que es este programa apilando este tipo de imágenes cabe mencionar que no es el tipo de software que por ejemplo emplearía un astrofotógrafo de cielo profundo que trabaje con telescopios para esto hay otros programas más potentes como por ejemplo pixinsight pero si queremos una solución integral que nos permita apilar tanto circunpolares como vías lácteas como composición de fotografías de lluvias de estrellas como en este caso apilado de imágenes capturadas con una montura star tracker en nebulb tenemos una solución integral para todo ello que como puedes ver nos permite trabajar muy bien lo que he hecho ha sido tocar unos cuantos deslizadores aquí directamente en nebulb pero es que esta imagen luego podríamos llevarnos la a photoshop sin ningún problema y terminar la de pulir y dejarla exactamente como nosotros queremos exactamente a nuestro gusto y impresionante verdad te recuerdo que tú también puedes probar todo esto por ti mismo solicitando tu versión de prueba a través del enlace que tienes en el primer comentario y la descripción de este vídeo y hasta aquí llega este vídeo de natural portraits espero que te haya gustado que te haya ayudado y nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós